Y me dijo Dios, dile a esa persona que va a ver este video, que voy a bendecirlo, que lo voy a prosperar en gran manera. Dios te sacará de la miseria y te va a bendecir en gran manera, porque vendrá un día, un tiempo, donde la bendición de Dios llegará a tu casa y Dios va a llenar tu casa de grandes bendiciones. Yo necesito que tú creas esta palabra. Cuando Dios te bendiga, muchos se van a sorprender, muchos se van a quedar impactados. Hay un momento de proceso, de dolor, de sufrimiento que quizás tú pasaste, pero ya eso se acabó. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Eso se acabó porque llegó el tiempo de tu bendición, llegó el tiempo de tu milagro. Y yo te aconsejo que sigas buscando el rostro de Dios, que sigas siéndole fiel a Dios, que te sigas acercando más a Dios, porque cuando tú te acercas más a Dios, la bendición se acerca más a ti. El Señor dice en su palabra, buscadme y me hallaré, tocad la puerta y yo le abriré, llámeme y yo le voy a responder. Jesucristo también dijo, muchas veces no reciben porque no han sabido pedir. Este mensaje te lo mandó Dios y te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo estoy contigo. Hay personas que te han querido hacer la vida de cuadrito, te han perseguido, pero dice Dios, yo lo he permitido porque yo te voy a hacer entender y te haré ver con tus ojos que yo peleo por ti. Hay una bendición grande que viene de Dios para tu vida. Hay una bendición extraordinaria que viene del Señor para tu vida. Nadie podrá detener, nadie podrá evitar de que la gloria de Dios caiga sobre tu matrimonio, caiga sobre tu casa o caiga sobre tu hogar. Te dice el Señor, yo estoy contigo, yo no te he dejado solo, yo te voy a ayudar, te voy a bendecir y te voy a prosperar. Síguele siendo fiel a Dios, el Señor es dueño del oro y de la plata. Nadie, pero nadie, nadie, absolutamente nadie podrá evitar de que la bendición que ya Dios determinó enviarle a tu casa la detenga. Cuando Dios envía una bendición a la casa de una mujer, la bendice en gran manera. Cuando Dios determina honrar a un hombre de Dios, lo honra en gran manera. Cuando el Señor determina bendecir, honrar y multiplicar la vida de una mujer o de un hombre, lo bendice y lo honra. Mire, prepárese, porque usted será grandemente bendecido, será grandemente prosperado por la mano de Dios. Llegará un tiempo tan profético, tan extraordinario, tan grande en tu vida, que tú vas a ver cómo Dios, cómo Dios a ti te va a comenzar a multiplicar. Cada una de las cosas que te hacían falta ahora van a sobrar en el nombre de Jesús. Diga conmigo, cada cosa que me hacía falta ahora sobrará, sobrará. En tu vida va a sobrar la provisión, en tu vida van a sobrar las bendiciones. Vas a ser bendecido por Dios. Sigue llorando en la presencia de Dios. Sigue buscando el rostro de Dios. Sigue clamando como Ana. Que los que claman como Ana reciben a su Samuel y reciben su milagro. Quiero que Dios te bendiga. Quiero que Dios te guarde. Y que la mano del Señor prospere tu camino en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Soy tu hermano Stanley Medina. Gracias de verdad por estar aquí. Guarda este video y compártelo. Sígueme para que te sigan saliendo estas palabras de gloria. Y si tú quieres enviar una ofrenda a mi ministerio, lo puedes hacer a través de PayPal. Recuerde que este ministerio bendice familia y bendice a personas. Aleluya en la calle. Arroba Stanley Medina 07. Ese es mi PayPal. Usted puede enviar la ofrenda o la bendición a mi PayPal. ¿Por qué pongo mi PayPal? Porque hay perfiles que dicen que tienen orfanato. Yo no tengo orfanato. Así que no caigan esos ganchos. Arroba Stanley Medina 07 es mi perfil de PayPal. Y usted puede enviar la bendición y ponerme su petición por ahí. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Shalom.